Cuando la duda nos inunda, a veces nos llenamos de incertidumbre. En nuestra lectura de hoy podemos ver cómo muchas personas venían a Juan el Bautista porque querían ser bautizadas y le preguntaban qué podían hacer para poder hacerlo. Juan les respondía, no pequen más, no agraven, háganlo justo. Y esta respuesta provocaba cierta incertidumbre y duda sobre la identidad de Juan, haciendo que las personas creyeran que él era el Cristo que había de venir. Pero en el versículo de Lucas 3, 21 al 22, podemos ver un acto donde el Padre revela la identidad de nuestro Señor Jesús al momento de ser bautizado. El Padre dice, este es mi Hijo amado en quien yo me complazco. Y al mismo tiempo el Espíritu Santo es reposado sobre él. Y esto nos muestra que Jesús es el Hijo de Dios. Estamos en un mundo donde tal vez quieran quitar de nuestra mente y de nuestro corazón cuál es la identidad de Jesús, pero Jesús sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Él sigue siendo el Hijo de Dios. Cuando tú atraviesas duda, incertidumbre, aflicciones, cuando tú no sepas qué hacer, vuelve tu mirada a Jesús porque Él es el Salvador, el Redentor de este mundo.